Hola, yo soy Adriana Inestrosa, muchos me conocen como Nana, soy piloto de motocross y enduro, comencé a los ocho años con esta pasión de las dos ruedas, actualmente estoy empoderando a mujeres, enseñándoles a manejar moto y los invito para que vean toda esta historia. Es difícil para practicar este tipo de deporte, sea motocross o sea enduro, hay parte física y parte motocicleta. Para mí es muy importante tener una moto que me dé el respaldo y la confianza de que en el momento que esté en una competencia o ni siquiera en competencia, que estemos en algún entrenamiento, la moto se porte bien y esté a la altura de tu manejo y de la forma en que tú manejas y te sientes con la moto. Entonces yo pienso que es 50-50, 50 es su preparación física porque el piloto no gana nada con una muy buena moto y viceversa, una muy buena moto con un piloto que no la maneje bien, pues te pierde. Así que es importante 50-50, tener preparación física y una moto en las mejores condiciones y una moto ideal para el deporte que tú estás haciendo exactamente. Bueno, yo comencé a los 8 años en este deporte en la categoría 50 centímetros. Inicialmente fue un juego y después se me fue convirtiendo en algo como profesional. Mi papá toda la vida le ha encantado, las motos ha estado digamos en el mundo del motociclismo, así que yo pienso que eso es un ADN completo. Mi hermano comenzó a competir primero que yo, así que en mi casa realmente se respira motos y durante ese tiempo ya llevo unos más de 25 de años en este mundo, no lo he dejado porque ha sido mi pasión desde pequeñita y creo que lo voy a seguir haciendo hasta que pueda. La primera moto que tuve fue una Honda Z50, digamos que esa fue una moto casi que compartida porque mi hermano también la usaba y la usó antes en su momento y fue muy chistoso porque yo comencé casi que a escondidas, un buen día cogí la moto de mi hermano, me fui a montar para sorpresa de todo el mundo, manejé bien, si nadie me había enseñado y mi papá dijo aquí hay algo y a partir de ese día yo siento que nunca me he bajado de una moto. Entonces definitivamente esa fue la moto que dio inicio a todo este tema y de ahí pues he ido teniendo diferentes tipos de motos según la modalidad. Hablando netamente del tema de motocross, podemos meterle algo de enduro, yo diría que para mí la moto ideal es una moto cómoda de manejar, me explico que yo me sienta muy cómoda, que no sea una moto muy pesada, es una moto más bien liviana. Yo pienso que las motos, y puede sonar muy romántico esto, pero las motos en conexión, uno se conecta con las motos, no todas son para todo el mundo y esa conexión tú la sientes literalmente a primera vista. Entonces a mí me pasa eso y me sucede mucho con las motos, pero para mí, digamos hablando ya técnicamente, podría ser de pronto el tema de suspensiones es súper importante para que te sientas cómodo, para que no te canses mucho y puedas tener un manejo mucho más fluido, creo que es importante. Obviamente pues la estética de la moto también es importante, pero más allá de eso, para mí yo todo lo resumiría en conexión con tu moto, que te sientas realmente cómodo, tranquilo y la confianza que te da una moto te permite a ti mejorar muchísimo el manejo. Más Mujeres Motos yo creo que surgió hace mucho rato y lo tenía en la cabeza hace mucho rato porque inicié en un mundo totalmente de hombres y siempre inicié siendo la diferente, literalmente la rara del paseo. Entonces después me di cuenta que era algo común, con el tiempo fue pasando y seguían tantos paradigmas y tantas barreras de por qué una mujer estaba en un mundo de hombres. Entendí que definitivamente, sobre todo en nuestro país, a las mujeres todavía no nos dan una visibilidad y tenemos muchos miedos, muchos miedos de arrancar con no solo el deporte, sino en general las motos de la calle, cualquier tipo de modalidad. Así que dije, bueno, ¿por qué no puedo transmitirles de pronto la experiencia que ya llevo todo este tiempo a mujeres reales que quieran hacer algo diferente y que prendan de una manera segura a manejar una moto? Así que decidí que debíamos ser más mujeres en moto y por eso la misión completa es esa, empoderar a las mujeres para que cada vez se enamoren más de las motos, se empoderen con cada una de las cosas que vayan a hacer en este tipo de deporte y puedan manejar una moto tranquilamente de igual a igual que un hombre. Ese es el objetivo principal de Más Mujeres Motos. Actualmente, después de tantos años y siendo embajadora Honda, la verdad es que esto me reconfirma que los sueños de verdad se hacen realidad y justamente en estos días hablando con mi papá vimos una foto mía con mi Honda Z50, con una camiseta de Honda gigante que mi papá me cuenta que él me la dio y yo en ese momento literalmente pensaba y me creía que era piloto Honda. Desde ese momento yo creo que me lo visualicé 20 algo años atrás y ahora es una realidad. Eso para mí es el poder realmente de los sueños. De verdad se puede soñar y se cumple.